¿Qué opinas sobre la polémica de la Semarnat? ¿Qué opinas sobre la polémica de la Semarnat? De 63 habitaciones. Es un terreno angosto. Todo el frente de la costa pertenecía a gente de Cozumel, todo el frente. Y nosotros compramos a una familia Cozumel, todo el frente de Escaret, que no era nuestro, bueno, del hotel Escaret, no era nuestro, tuvimos que comprar el frente. Y tenemos 400 metros más en frente del terreno que va desde Escaret hasta Playa Acá. Todo ese terreno que existe es de una familia también de Rangel Castelazo, pero no tienen frente de más. Nosotros tenemos 400 metros de frente y más frente al terreno de ellos. Y ahí estamos haciendo este hotelito de 63 habitaciones. Pero no ocupamos los 400 metros, por ideas futuras, ocupamos nada más 300 y los últimos 100 metros del terreno son frente de roca. Y lo que debes saber es que sí adquirimos dos barcos de pasajeros. Los que se usan para ir a Cozumel, tenders, tenders, tenders. Adquirimos, están en fabricación dos tenders de 650 pasajeros cada uno. Entonces, estamos tratando de traer pasajeros turistas de cruceros. Y su única queja es la forma de que tienen que llegar a Playa del Carmen y que tienen que subirse a un vehículo para llevarlos al muelle y traerlos y tal, tal, tal. Entonces, nosotros estamos comprando estos tenders para ir a recoger turistas a los muelles de los cruceros y traerlos directamente a terrenos nuestros. Entonces, este cacho de 100 metros, ahí van a caber exactamente de un lado uno de estos tenders. Y de los otros lados otros. Y ojalá algún día pudiéramos convencer a la familia Arranquil Castelazo, que es dueña de 400 hectáreas, acá de ahí atrás. De que un día hicieran ahí una marina. Y esta es la boca de la marina, si ellos quisieran. Pueden hacerla en otros terrenos, no nuestros, de otra gente. Pero nosotros ya tendríamos esa excavación hecha, que es el muelle en nuestros tenders. De cruceros, pues ese fue nuestro proyecto hace 15 años. Quiero decirle que un destino maduro requiere de todos los segmentos de turismo. Si se puede decir que Quintana Roo no está maduro con más de 500, más de 100 mil habitaciones, pues entonces no sé qué es maduro. Pero tiene que haber pesca, golf, casinos, tiene que haber todos los segmentos de turismo. Y no hay puertos. Entonces, la cosa se ha agravado porque ya todo el frente de la costa, ya se volvió reserva natural. O sea, hace cuatro años, 100 metros de frente de costa de Quintana Roo, son reserva natural. Ya no se puede ir a construir nada, ni muelles ni nada. Nosotros, de nuestra autorización, bueno, hace 10, 15 años obtuvimos todas las autorizaciones para hacer homebore. Y luego, los hoteleros lo vieron como competencia y lo vetaron y se pusieron de acuerdo con la autoridad. Ahí sí se usó lo que platicaron, pero yo no lo menciono. Pero entonces vetaron y Carrival, que era mi socio y yo, pues dijimos, no, nosotros entramos con el pie derecho, entramos derecho o no entramos. Y pusimos a descansar el proyecto. ¿Y la polémica nuevamente con los hoteleros que no están de acuerdo y que van a hacer una valla humana? A ver, en mis tiempos, las alegatas eran que no había suficientes asientos de avión. Y que, no, primero, que no había, no, pero, bueno, que no había suficientes asientos de avión. Entonces, se le consultó a las líneas aéreas, a América Latina, a todas, y dicen, oigan, ese es nuestro negocio. A mí, cómpreme boletos y meto todos los aviones que sean necesarios. Luego, entonces, se fueron, no, no, bueno, entonces, que no hay suficientes pistas para todos esos aviones. Nos contestó a sur, estamos a tal porcentaje de nuestra capacidad y caben todos los aviones que quieran. Hoy en día ya hay una pista adicional. Ahí voy, ahí, ahí, ahí. Es que cuando me alargo, me regalo. Pero a veces, somos socios en esto. Entonces, lo que me da tristeza es que ya no se pueden hacer hombros. Si no fuera porque el muerto ya tiene sus autorizaciones. Ya en todos los demás lugares ya no se puede hacer. Lo que hay en Puerto Moreno se puede hacer porque ya tiene su permiso, está vivo. Pero entonces, los hoteleros, lo que les debe preocupar a los hoteleros es que se hagan más hoteles. Cada hotel que se hace, pues, les quita 500 cuartos, que no sean mil personas. O sea, lo que le debería preocupar a los hoteleros es que nosotros, Scade, siga haciendo hoteles. Porque sí somos cafeterías, porque sí les quitamos clientes. Pero, un home port, donde van a venir a embarcarse aquí, para salir al Caribe. Y van a regresar aquí los turistas. Donde se van a... El lugar más importante de toda su travesía no va a ser los puertos que van a visitar. Va a ser el lugar de donde salieron y de donde van a regresar. O sea, Cancún es más importante que cualquiera de los puntos que van a visitar. Aquí se van a quedar unos días antes. Oye, regresando aquí se van a quedar. O sea, eso se llama miopía, pero yo no sé quién comprar el lente, pero no es culpa de mí. Pero, no, ya me estoy metiendo. Gracias. Buenos días, don Miguel.